Y pensar que llevo desde los 13 años patinando Y que cada vez que me pongo los patines Siento la misma sensación que sentí la primera vez que me los puse Es algo increíble, es algo mágico A día de hoy me levanto cada día pensando en patinar Y sigo con esa motivación y con esas ganas que tenía al principio ¡Gracias! 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 ¡Sos 10 años! ¡Sos 11 años! ¡Gracias! Me ha hecho conocer amigos increíbles, me ha hecho viajar por ciudades maravillosas y me hace levantar cada día de la cama con un propósito. Quiero agradecer a todos aquellos que han estado en mi camino y de una forma u otra han colaborado en mantener mi sueño vivo. Muchísimas gracias a todos y sigamos haciendo lo que nos hace felices. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.